¿Sueñas con crear imágenes super realistas? ¿Con altísimo nivel de detalle, nitidez y precisión? Pues hoy lo puedes hacer usando la Inteligencia Artificial de Adobe Firefly 2. Agrega tu propia imagen como referencia y define parámetros de fotografía, como apertura, velocidad y puntos local de todas nuestras imágenes de Inteligencia Artificial. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hobby Educativo. Empecemos. Adobe Firefly 2 está en fase beta y es gratuito. Te brinda 25 créditos para que generes tus primeras imágenes y pruebes la potencia de esta herramienta de Inteligencia Artificial. Vamos a empezar generando una imagen super realista y vamos a cambiar la relación de aspecto y luego modificaremos la imagen de foto a ilustración. ¡Vamos ahí! Muy bien, en esta primera parte del video, lo primero que les pido hacer es ingresar a la descripción de mi video. Van a encontrar el link que los va a traer directamente aquí a la página de Firefly. Lo siguiente que van a hacer es que van a crear una cuenta, ya sea con su Gmail, con su cuenta de Facebook o su cuenta de Apple. Y una vez que estén con su cuenta creada o ya ingresados en su cuenta, lo siguiente que vamos a hacer es ingresar aquí a la plataforma donde ustedes ven. Aquí estamos en Adobe Firefly y la herramienta de Adobe Firefly 2 está cargada por el momento aquí donde dice de texto a imagen. Las demás todavía no están actualizadas, pero esta es la primera actualización que ya tiene la herramienta. Vamos a ir aquí donde dice generar. Bien, y ahora que estamos aquí en generar, nos pide que agreguemos aquí un prompt. Debo de decir que aunque ya la aplicación te permite crear prompts en español y ustedes se van a dar cuenta cuando creen su cuenta, les van a decir que estás ubicado en tal lugar o en tal zona, van a determinar justamente el idioma en el que ustedes se manejan. Sugiero que ingresemos el prompt siempre en inglés porque tiene, creo que quiere una mejor calidad de imagen, comprende mejor el prompt y demás. Así que lo vamos a hacer en inglés. Muy bien, vamos a utilizar el prompt que está aquí en pantalla y le vamos a dar a generar. Veamos los resultados. Muy bien, aquí ustedes pueden ver pues justamente las cuatro imágenes que nos ha generado. Debo de decir que cuando ustedes comienzan y generan su primera imagen, automáticamente Adobe Firefly 2, como ustedes ven aquí está en pantalla, está en su modo beta, siempre los va a mandar en un formato cuadrado y el tipo de contenido va a ser foto. La primera imagen que ustedes creen va a venir así, ¿ok? Ustedes ven pues que hay cuatro diferentes imágenes, ¿sí? Hay tres hombres y hay una mujer. Si se dan cuenta, yo no le especifique justamente que era hombre o mujer. Y obviamente me dio, en este caso, pues tres resultados de hombre y uno de mujer con la ropa amarilla, como le he pedido, ¿verdad? Y en las montañas, hiperrealista y ultrarealista, ¿ok? Yo les sugiero muchísimo que utilicen esta palabra que ven aquí que dice ultrarealistic, porque realmente le da unos resultados bastante consistentes, detallados y sólidos de lo que ustedes necesitan, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ven que ustedes que el aspecto es el cuadrado, con el mismo prompt que tenemos aquí, le vamos a cambiar aquí el aspecto y le vamos a poner, por ejemplo, que me dé en un formato panorámico. De 16.9, que es el que utilizaríamos, por ejemplo, en YouTube. Le vamos a dar clic aquí, ¿sí? Y vamos a usar el mismo prompt para generar, pero ahora en este formato que dice panorámico y en estilo foto. ¡Excelente! Como se darán cuenta, el formato ya cambió. Ya no es un formato cuadrado, es un formato rectangular. Han mantenido justamente tres hombres y una mujer. Están las montañas, la ropa amarilla, todo lo que le hemos pedido, ¿sí? Pero obviamente con una relación de aspecto ya diferente, ¿sí? Para esta primera parte vamos a hacer un cambio más. Y es que utilizando el mismo prompt, vamos a cambiar de foto a ilustración. Le vamos a dar clic aquí. Y una vez que hemos hecho eso, le vamos a dar a generar. ¡Excelente! ¡Excelente! Fíjense ustedes los resultados que tenemos aquí. Ya no tenemos una foto como tal, ahora tenemos una ilustración. Y se nota claramente el tipo y calidad de las imágenes, que es extremadamente buena, extremadamente realista, pero ahora es una ilustración, ya no es una foto. Voy a bajarme estas cuatro imágenes para que ustedes la vean en esta primera parte del video. Ahora vamos a generar una nueva imagen súper realista y vamos a utilizar la galería de imágenes de referencia que tiene Firefly 2 para ver cómo se modifica nuestra imagen original de inteligencia artificial. ¡Vamos ahí! Muy bien. En esta segunda parte del video vamos a hacer algo diferente. He cambiado el prompt, que es el que ustedes ven aquí en pantalla, ¿verdad? Y vamos a utilizar la panorámica, vamos a volver a foto. Y aquí hay dos herramientas que son intensidad visual e intensidad de estilo. Sugerencia mía, déjenlos en la mitad. Si ustedes lo suben mucho, lo bajan mucho, la generación de la imagen tiende a no ser exactamente lo que uno busca, así que sugiero que lo dejen como está. ¿Sí? Le vamos a dar a generar y veamos los resultados de este nuevo prompt. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos, tutoriales y cursos online. Excelente, excelente. Fíjense ustedes los maravillosos resultados que tenemos. Tenemos cuatro imágenes, como ustedes ven. Están en formato panorámica, estilo foto, ¿verdad? He pedido, pues, obviamente, un hombre que esté en chaqueta y pantalón azul, ¿verdad? He parado justamente en Grecia, frente al Colosio de Rhodes, es una isla de Grecia. En una noche estrellada, como ustedes lo ven ahí, he pedido que esté ultra realista, ¿verdad? E hiper detallada. Si ustedes se ponen a ver los detalles de cada una de las fotos, es espectacular. ¿Ok? Bien, ahora vamos a continuar con este tutorial y vamos a hacer algo importante. Aquí en la herramienta, ustedes ya pueden trabajar cargando una imagen o usando la galería de imágenes de referencia. Primero, vamos a utilizar esto que dice galería de imágenes de referencia. Le vamos a dar aquí un clic y ustedes van a tener aquí un sinnúmero de imágenes de referencia que ustedes pueden ver. ¿Sí? Yo para este ejemplo específico, vamos a utilizar, por ejemplo, el 3D. Y una vez que esté tomado el 3D, le vamos a dar a generar. Fíjense cómo cambian los resultados. Excelente, excelente. Fíjense ustedes, se nota claramente, pues, el mismo chico, ¿verdad? Vestimento azul. Atrás está justamente el Colosio de Grecia. El mismo paisaje. Solamente que la diferencia es que ya no es una imagen hiperrealista, sino que ahora se vuelve en formato 3D. Voy a bajarme una de ellas para que ustedes vayan viendo la evolución y el cambio que tiene una imagen de otra. Crearemos una nueva imagen superrealista y cargaremos una imagen de referencia que previamente yo había hecho en otra herramienta de inteligencia artificial para ver cómo cambia el estilo y diseños de nuestra primera imagen de inteligencia artificial. ¡Vamos ahí! Muy bien. Para este tercer ejemplo, vamos a volver a la pantalla de inicio y vamos a crear un nuevo prompt. Como ustedes ven en pantalla, estamos pidiendo un joven que esté utilizando pantalón y chaqueta de color beige parado justamente frente a la pirámide de Giza, ¿verdad? Y hemos puesto que esté de noche, con un cielo estrellado y que, obviamente, las palabras de ultrarealístico y que tenga mucho detalle. ¿Ok? Le vamos a poner generar y veamos los resultados. Excelente, excelente. Fíjense en el detalle de las imágenes. Tengo cuatro nuevas imágenes. Como les había dicho, cuando ustedes comienzan de cero, siempre la relación de aspecto que les va a dar es uno a uno, ¿verdad? Y como foto. Como ustedes ven, tengo cuatro imágenes con bastante calidad, muy detalladas, ¿sí? Me voy a bajar una de ellas y vamos a seguir adelante. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a mantener en esta ocasión la relación de aspecto uno a uno. Vamos a mantenernos como foto. Vamos a mantener la intensidad visual y la intensidad de estilo en la mitad, como ya les dije. Y vamos a cargar una imagen aquí. Al cargar esta imagen, lo que vamos a hacer es que estas cuatro imágenes que ustedes ven aquí, que fueron creadas con este prompt, deberían cambiar su estilo y su forma en base a esta imagen que yo ponga de referencia. Vamos a cargar la imagen y veamos los resultados. Bien. Hemos cargado la imagen. Como ustedes ven, es una imagen de un joven que está en una chaqueta y un pantalón rojos en la ciudad. Y hemos mantenido el mismo prompt que ustedes ven aquí. Vamos a darle a generar y veamos resultados. ¡Uf! Excelente. Excelente. Fíjense ustedes cómo con haber yo subido una imagen de referencia, ¿verdad? Que justamente era un joven que estaba con chaqueta y pantalón rojo, me ha cambiado la imagen original a estas nuevas cuatro imágenes que ustedes ven aquí. Realmente las cuatro imágenes son súper detalladas, hiperrealistas, tienen excelentes detalles y yo me voy a permitir bajar una para compararla con la anterior y seguir con el siguiente ejemplo. Bien. Ahora vamos a continuar. Ya tenemos las cuatro imágenes. Tenemos esta imagen de referencia, pero vamos a darle un efecto justamente a nuestras imágenes. Aquí ustedes ven que tienen un efecto que dice papel en capas, otro que dice hiperrealista, otro que dice ilustración digital. Por ejemplo, vamos a tomar este que dice pintura. En el momento que ustedes lo seleccionan, aparece aquí abajo, ¿sí? Vamos a mantener nuestra imagen de referencia, el mismo prompt que teníamos y le vamos a dar a generar. Excelente. Como ustedes pueden ver, tenemos nuevas cuatro imágenes, obviamente con este estilo de pintura que ustedes ven aquí. Me voy a bajar una de ellas y vamos a continuar con otro ejemplo. Finalmente, vamos a crear una nueva imagen súper realista, pero esta vez crearemos a un maravilloso animal de la selva para que veamos la potencia y genialidad de esta herramienta de inteligencia artificial. Vamos ahí. Muy bien. Para este cuarto ejemplo, vamos a cambiar ya de personas y vamos a generar una imagen de inteligencia artificial de un animal, de un animal súper realista, con mucho detalle y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacerlo en formato panorámico. Vamos a usar el tipo de contenido como foto. ¿Sí? Me he permitido seleccionar el hiperrealista y colores vibrantes. Si ustedes se dan cuenta, justamente aquí, en color y tono e iluminación, casi casi que como que ustedes estuvieran dando una exposición diferente si estuvieran tomando una foto, vamos a crear este estilo de imagen de inteligencia artificial con todas estas características y vamos a crear algo que se llama también exposición múltiple para ver el resultado de esta imagen. Le vamos a dar a generar y veamos el resultado. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué increíbles resultados. Si se dan cuenta, tenemos imágenes hiperrealistas, súper detalladas, a un nivel de detalle increíble. Tenemos justamente lo que hemos pedido, que es el sombrero verde. Si se dan cuenta, tenemos las gafas rosadas que hemos pedido. Estamos en una piscina. Está el Chita justamente bañándose en la piscina. Tenemos esto de colores vibrantes que hemos pedido, hiperrealista. Esta exposición múltiple que justamente es la iluminación de varias zonas de la foto no, o sea, los resultados son realmente increíbles. Ahora, lo que viene es que yo los invito a ustedes a que prueben realmente esta herramienta. Utilicen los efectos, los tonos, el tema del color, la iluminación, la composición. Pueden darle diferentes relaciones de aspecto, como cuadradas, rectangulares, fijas. Ustedes pueden ver justamente si la imagen que ustedes tienen la pueden mejorar. Recuerden que siempre, mientras más detalle le den un prompt, mejores imágenes van a tener. En este momento, creo que voy a bajarme una de estas imágenes para ponerlas al final y que ustedes vean el resultado. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes, así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Eduardo Miranda y esto es Jove Educativo.